Ey, 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 ey Aquella noche que volviste, llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Poured to eatin' with me for no reason Love drunk got me flawed Naked Chanel back in my pause I shouldn't drop you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doin' tonight As long as you keep comin' and I'm fuckin' you right No, my me, I'm more Another chance for me to be you with your And I know that it's me When I ain't a triple-y iPad Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's borrowed Lay you down, never get out of the place Only wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como todo que eres inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No estás cerca de ti Pa' mí eso es malo Tengo eso malo No, no, no Timo, timo, timo